En la cadena SER, La Ventana, con Carles Francino. Pues sé que he vuelto acostado, pero estoy aquí otra vez. Isaias La Fuente, buenas tardes, compañero. Hola, buenas tardes, bienvenido a casa. Roberto, hola, hola. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Gracias por guardar el fuerte. Matías Valles, ¿estás en Radio Mallorca? Buenas tardes y bien hallado, Carles. ¿Qué tal? Oye, es curioso, somos veteranos todos. Yo llevo más de 40 años ejerciendo de periodista y como es obvio, en ese tiempo hemos vivido momentos, muchos momentos singulares, emotivos, emocionantes, históricos, momentos tristes, alegres, de todo, porque de todo hay en la vida. Pero sinceramente no recuerdo uno tan especial como el de hoy por muchos motivos. Me gustaría poder transmitir lo que siento, poder compartirlo, porque la radio al final es eso, básicamente compartir. No es que yo haya vivido algo diferente a lo de miles y miles de familias, pero como tengo un pequeño altavoz, pues a ver si contarlo y reflexionar al respecto sirve de algo o le sirve a alguien. Voy primero con los hechos. Hace 47 días, 47 días, me dijeron que tenía que marcharme de la radio. Había tenido contacto estrecho con un positivo y me fui a casa, y Isaías seguramente lo recordará, cabreado como una mona, porque pensaba que era una medida muy exagerada, que llevaba un año tomando precauciones, como todos, con controles muy seguidos, que además soy deportista, que estoy fuerte, y que a mí no me podía tocar. Craso error, porque este puñetero virus no atiende ni a deporte, ni a razones, ni a nada. De hecho, a los cinco días de dar positivo, tuve que ingresar de urgencia en la Fundación Jiménez Díez, con fiebre muy alta, el ánimo bastante bajito y el oxígeno muy bajo también. Las pasé canutas en algún momento, sobre todo durante 48 horas, eso lo supe después, en que los indicadores al parecer eran bastante malos, incluido un ictus del que afortunadamente, en fin, toco madera, parece que no me ha quedado ninguna secuela, eso parece, ¿no?, aparentemente. Perdí 6 o 7 kilos, perdí mucha masa muscular, además perdí la voz, lo que tenga mucha, pero la poca que tengo la perdí, me asusté, pero bueno, yo he salido. Yo he salido, en cambio, el contacto... El contacto estrecho, que es un familiar muy próximo, murió el 12 de abril. Y otro, muy próximo también, otra en este caso, se recupera lentamente. En estos momentos solemos decir a los invitados, tranquilo, respira, estás en casa. Otra se recupera lentamente tras pasarse casi un mes en la UCI. Además, mi mujer y mis hijos pequeños también sufrieron el ataque del COVID, aunque con menor virulencia. Vale, esto es lo que ha pasado, lo que me ha pasado, que, como digo, no es muy diferente de lo que han sufrido miles de familias en España. A partir de ahí, y sin otro afán que lo que decía antes, de compartir reflexiones, solo tres cositas. Primera, ¿es posible que nos hayamos olvidado de los sanitarios? ¿Dónde han quedado aquellos aplausos a las 8 de la tarde? Bueno, por si acaso, y dado que lo acabo de vivir en primera persona, solo recordar que todos los homenajes, todos los agradecimientos, se quedan cortos. Son como un enjambre, a todas horas, en cualquier circunstancia, neumólogos, neurólogos, intensivistas, cardiólogos, enfermeras, pruebas, análisis, controles, la atención primaria como primera barrera, como primer filtro, es que no paran nunca. Y eso que hay momentos, y los he visto también, en que les notas cansados, asustados y, desde luego, cabreados, lo cual me lleva a la segunda reflexión. ¿Cómo no van a cabrearse Laura, enfermera, o Alejandro, enfermero, dos de los muchos que me atendieron a mí? ¿Cómo no van a cabrearse viendo lo que se ha visto este fin de semana? Que en la UCI del Clínico de Madrid se escuchara el ruido del botellón en la calle, la verdad es que no tiene nombre. No voy a entrar en análisis políticos, ni en decodificar resultados electorales, que cada uno vota a quien le dé la gana, faltaría más, pero solo digo una cosa. El COVID ha afectado a mucha gente, a muchísima, pero a otra mucha no. Y tengo la sensación de que en ese segundo colectivo, mayoritario, muy mayoritario, por suerte, las alusiones a muertos, a contagiados, a hospitalizados, pues como que ya sobran un poco. Molestan, molestan. Solo así se explican algunos comportamientos, y sí, claro, ya sé que determinados discursos políticos o decisiones erróneas fomentan esos comportamientos, pero hoy no quiero entrar en eso. Solo quiero preguntarme dónde nos deja eso de, ¡ay!, que no nos molesten, dónde nos deja como país y como sociedad, pero no quiero entrar porque la tercera reflexión, no sé si es la más importante, pero a mí me ha llegado muchísimo, y a veces lo olvidamos, es invocar la fuerza del cariño. Título de la película, ya lo sé, pero también, al menos en mi caso, de una reivindicación. Un cariño que a mi familia y a mí, sinceramente, nos ha desbordado en estas semanas tan complicadas. No, no solo, joder, no paro. Es que eres fácil, es que eres fácil. No solo cariño de los amigos más próximos, de las burbujas familiares, que también, sino de la radio, de toda la radio, de los compañeros, de las compañeras. Vaya número. De un montón de oyentes, de personas que un día entrevistaste también, ha sido... La verdad no es un número, Francino, ya lo sabes, ¿eh? Y también lo reivindicamos aquí día a día. Pero cuesta. Ha sido realmente abrumador. Si el cariño fuera una hipoteca, yo estaría pagando plazo, lo que me queda de vida. Por cierto, no me quiero olvidar, no me quiero olvidar. Es que esto es... Esta mañana nos escribió una mujer, una oyente, que vino a ver un programa en directo, que hicimos allá por el mes de octubre en Valladolid, con motivo de la semencia. Si antes me he cruzado con Pepa Blanes y con José Manuel Romero y lo comentaba, lo de ese programa. Esa oyente se llama Isadora, acudió con su marido, nos decía, nos escribía esta mañana. Bueno, y resulta que poco después él murió de COVID. Bueno, pues en ese mensaje de hoy me deseaba a mí, joder, toda la fuerza del mundo para el retorno. Yo, en fin, detalles como este son los que me reafirman en que quizá deberíamos invertir más energía en las cosas importantes de la vida, las que tienen que ver con los sentimientos nobles, con cuidar a las personas a las que queremos, con intentar que este mundo sea un poquito mejor, que tampoco es tan complicado, al menos intentarlo, y no perder tiempo en peleas absurdas y otras gilipolleces. Y esto tenía que decirlo también. Y asiento decir todo esto, porque a ver si además del COVID me había aplicado el virus de Pablo Coelho, pero es lo que me sale en un día como hoy y simplemente, de verdad, de corazón, quería compartirlo. Bienvenidos a La Ventana. ¡Gracias!